Muy buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, si, he completado mi amiga pepapi Vale, pues este juego, la verdad, en que mal momento entré en twitter, porque vi que este juego, pues prácticamente era regalado el patino Y revisando el pase de Playstation, ya sabéis que yo lo uso en ordenador, entonces no está la misma cantidad de juegos que podéis encontrar los que tengáis una Playstation 5 Pero sí que estaba este, vale, porque este es uno de la Playstation 4 Con lo cual lo vi, digo, puf, total me puse, vi que la guía, pues simplemente, el platino es regalado, vale, no usé esta guía exactamente Usé una en español, no recuerdo cual, pero bueno, que, veis que dura 45 minutos, 40, básicamente esos minutos te lo puedes completar Aún así, dices, es 40 minutos, se hace muy cansino, quiero decir, esto es de lo más estúpido que he hecho en tiempo O sea, pasarme un juego por los trofeos, vale, que bueno, eso sí que lo he hecho a menudo Pero pasármelo por los trofeos sin disfrutarlo nada, o sea, pero nada de nada Y bueno, el juego, pues básicamente es crearte un personajito, poner las pintas que tú quieras, del estilo de Peppa Pig Y te haces amigo de ella, y estás con ella, sus padres, sus amigos, y no sé qué, yo no conocía nada de Peppa Pig, sinceramente O sea, conocía a Peppa Pig, obviamente, pero no he visto nada de ella, ni sé nada de los dibujitos estos Y la verdad fue bastante lamentable En cuanto a los logros, es decir, el juego sí que tiene, no es un mundo abierto, pero tiene un montón de opciones y de cosas Y diálogos que no hacen falta Pero no hace falta, vale, tú vas directo al sitio, haces X cosas muy particulares y te van dando los logros Son 12 logros, de hecho son 11 y el platino, con lo cual es una gilipollez Total que nada, como estáis pudiendo ver lo que acabo de decir, son todo cosas muy particulares lo que hay que hacer De hecho, algunas eran simplemente llegar a un sitio a hacer click 3 veces o cosas así Es decir, son tonterías que si tú lo juegas normal seguramente no lo hagas porque no tiene nada que ver Son cosas como muy en orden y perderles muchísimo tiempo O sea, realmente este juego si es para distraer a los niños, pues de puta madre Pero para buscar el platino tienes que mirar la guía así o así Así que nada, pues nada, un platino más, no sé cómo, a ver, voy a ir al perfil Tengo 106 juegos ya completados, hace poco completé también dos más después de Peppa Pig Así que no está mal, no está mal, va subiendo También recupere el de Brotato, que el de Brotato, algo en la actualización, me quitaron el 100% Obviamente has recuperado 106 Y nada, hasta aquí el juego de hoy Ya os digo, si tenéis el pase de PlayStation, jugaroslo porque es un platino tirado Pero tirado, tirado Adiós Adiós Gracias por ver el video.